Augurios de Fatalidad Parte 2 de The Monument Mythos de nuestro amigo Entity Infinity Un esbozo general de las cosas, y más o menos conocemos que cosas están habitando en la realidad donde sucede la historia de Monument Mythos Hemos visto algunos eventos importantes en la línea temporal hasta 1934 Como el descubrimiento del vidrio de Giza, su uso y consecuencias La creación de la estatua del Capitolio llamada Libertad Los crowns que se usaron en la Primera Guerra Mundial Y parte del misterio relacionado a los árboles especiales Lo que veremos ahora empieza en 1937 Tres años después de Navidad, en algún lugar, las partículas de los soldados desintegrados se reintegran entre sí Este Ente luego sería conocido como el Ángel del Air Force One Pero siguiendo con la historia de este ser, regresaría a Estados Unidos y al parecer en busca de venganza Como uno, los hombres regresaron a su tierra Catorce almas hechas un ser Los hombres hacen un contraataque Los hombres hacen un contraataque El presidente Rockefeller entró a un búnker debajo de la plaza 30 Rockefeller Nunca más se volvió a ver Los investigadores descubrieron que la puerta del búnker fue derretida con posiblemente el más poderoso rayo de calor jamás creado Hasta el día de hoy, la Fundación Rockefeller considera la desaparición del presidente como un secuestro Solo se tiene dos fotos del potencial sospechoso El árbol El árbol El pinche árbol Lo pueden ver Ahí está Ahí está Lo estuvo mirando desde que descubrió el árbol Al parecer siguió a Rockefeller y lo desintegró con un rayo muy potente Unos años después, en 1949, le hacen renovaciones a la Estatua de la Libertad Se destaca la instalación de un cuarto de motores y una bóveda para desechos Había escuchado que en la vida real la Estatua de la Libertad sí que huele muy mal Por 1950, se hacen estudios en la isla de Alcatraz Descubriendo que en realidad es una célula gigante Yes El problema es que tiene una enfermedad llamada Alcatrazosis Lo que hace que aumente su tamaño con respecto al tiempo Y tiene la capacidad de absorber y replicar molecularmente todo lo que consume Es una... es una célula gigante Para evitar este peligro Los científicos de Estados Unidos proceden a realizar la terapia de radiación Con la esperanza de solucionar esto ¿Qué estás viendo? Monumen mitos Sin embargo, a pesar de que logran controlar su multiplicación o expansión durante algunos años Se proyecta que si esta célula llega a tocar tierra, se expandiría rápidamente Se está moviendo Para 1995 llegaría a las costas de San Francisco Y eso marcaría el fin de lo que conocemos hasta ahora Todo el mundo sería Alcatraz a un nivel molecular En 1954 se reporta un olor pestilente Proveniente del islote que alberga la estatua de la libertad La isla Elis Y según una entrevista a una inmigrante italiana llamada Eleonora Bramante Indicó que en las noches la policía llevaba mucha gente a la estatua Por razones desconocidas Y que a la mañana siguiente se podía sentir un olor muy desagradable A descomposición Eleonora describió este lugar como un matadero Luego de esas declaraciones Se clausuró la estación de inmigración de la isla Elis En noviembre Tras una investigación Las autoridades locales compraron la sala de desperdicio con una fosa común Si tienes familiares que fueron baistos por última vez en la isla Elis Entre 1949 y 1954 Puedes tener derecho a compensación Llega a 1960 Y la empresa Máquinas Maze Es fundada por Rob Gatiers Y Rob Guatrova Esta empresa se especializa en la producción de computadoras personales Lo que le da una fama y beneficios muy grande Por lo que entre 1961 y 1970 Se logra expandir por todo Estados Unidos Vaya que si Unos años antes, en 1967 James Dean se postula a la presidencia de Estados Unidos James Dean era un actor por cierto Sin embargo, cosas raras pasan Durante un programa de ABC Evening News Anchor Peter Jennings Dijo a los espectadores de mirar a la próxima semana Durante un programa de ABC Evening News El presentador Peter Jennings Le dijo a los televidentes Que esperaran a la próxima semana Para una transmisión especial de importancia nacional El presentador continuó recordando a los televidentes Sobre la transmisión especial por unas siete noches Incluso refiriéndose a este como El anuncio más importante en la historia reciente Una semana después de su primera mención Jennings le recordó a los televidentes La transmisión especial por una última vez Viendo a que presten atención a lo que llamó El regalo más grande para el pueblo estadounidense Debido a que se avisó con la anticipación Más de 60 millones de estadounidenses Se utilizaron ABC Esperando que terminara en Evening News Y que empezara la transmisión especial Existían innumerables teorías sobre lo que iba a ocurrir Desde el anuncio de la vida extraterrestre Hasta la declaración de una guerra nuclear total La declaración era muy alta Una vez el programa de Evening News terminó Apareció una pantalla negra con una cuenta Correcida de 10 segundos Contro la democracia de Dean Algunos espectadores tan aterrorizados Por la amenaza de una guerra nuclear Experimentaron ataques de nervios Y corrieron por la calle declarando que La democracia de Dean Era el nombre en clave De un holocausto nuclear total Sin embargo Una vez que terminó la cuenta agresiva Todos los temores fueron rápidamente Reemplazados por lágrimas de alegría Y una emoción que no se veía Desde el final de la segunda guerra mundial Desde el final de la guerra mundial ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos a traerlos de casa! Dean para presidente En el segundo año De los segundos que siguieron El anuncio presidencial de James Dean Cientos de mil estadounidenses Festejaron en celebración Aunque otros candidatos Habían prometido poner fin a la guerra de Vietnam Ninguno había expresado con tanta certeza El mismo sentimiento que Dean Había transmitido perfectamente En un video de 15 segundos Debido a la demanda popular El ABC Evening News fue cancelado La noche siguiente Fue reemplazado por un bucle De 30 minutos Del anuncio presidencial De James Dean La transmisión fue vista Por más de 38 millones estadounidenses Y la fiesta continuaron Durante el resto de la semana Al parecer el candidato James Dean Usó algún tipo de control mental En la población americana Lo que aumentaría drásticamente Su fama Para nada perro James Dean es God Y bajo sospechas Sobre sus intenciones Se crea el grupo Anti James Dean Y para el año 1968 Estos activistas Intervienen en los canales de radio Y cortan las líneas de energía Que van a ser El grupo anti James Dean Está completamente convencido De que James Dean Es el anticristo Y va a destruir América Desde adentro El sur Para evitar la transmisión De la propaganda de Dean Y así que menos gente Vote por él En respuesta a esto Dean ayudó En la reparación De dichas redes de energía Dándole una mejor imagen Hacia el público Y cuatro días después James Dean Es elegido presidente La asociación En contra de James Dean Empieza a dañar La imagen de este Con propagandas Comparándola con el demonio James Dean No es un hombre El 20 de abril de 1969 En este universo No, es otro universo En nuestro universo James Dean murió En un accidente de tránsito Un mensaje a la nación De parte de James Dean La asociación anti Dean Hackea la señal Distorsionando el audio Y la imagen del presidente Otra vez Volviéndolo a comparar Con un ente maligno Sin embargo Esto no repercutiría Mucho En su imagen Hacia el público Ya hipnotizado El 13 de mayo De ese año Sucede el incidente Del desastre Dean Este día El grupo anti Dean Hackeó Otro mensaje Del presidente Y junto con este Las sirenas De alarma En todo el país Activándolas Con un sonido Tan fuerte Que rompió Los tímpanos De muchas personas Incluso dejando Sordo al propio Presidente Dean Quien ayudó En la desactivación De las sirenas Debido a que Este evento Dejó sordos A millones de americanos El presidente Se supone Se supone que el ruido Fue tan fuerte Que gente Se lanzó Desesperada Hacia los altavoces Para intentar Apagarlos Cuando toda la energía Se cortó Para al fin Ponerle Este Un alto A la locura Habían Montañas De cadáveres Las cuales Inundaban Los postes De sonido Literal La gente Había muerto Y su vida Uno sobre otro Sobre otro Para intentar Destruir Esas cosas El propio James Dean Tuvo que Subirse a una De ellas Para pagarlas El presidente Declaró al grupo Anti-Dean Como terroristas Al mismo tiempo Propiciando una Casa de brujas Contra este grupo Capturando a cualquiera Que estuviese a favor De su causa Esto Obtuvo buenos resultados La siguiente semana Cientos de miles De personas Anti-Dean Fueron apresadas Y enviós A distintos Centros Correccionales Por todo Estados Unidos Estas instalaciones Destinadas Antiamericanos Están situadas Estas instalaciones Destinadas Antiamericanos Están situadas Cerca O en monumentos Famosos Para simbolizar El regreso Y las virtudes Americanas Algunos prisioneros Estarían pocas semanas Antes de ser liberadas De nuevo Amigos y familia De las personas Anti-Dean Liberadas Eclamaban Que estos Tendrían Otra personalidad Sin recuerdo Su pasado Delictivo E incluso Con apariencias Físicas Distintas Aquí podemos ver Que sucedió Algo parecido A lo de la Navidad Del 34 Se cambió A la gente Por doppelgangers Al final El grupo Anti-Dean Quiso eliminar El control Mental Que James Dean Impuso A la población Pero tendrían Que volverlos Sordos Para evitar Que sigan Escuchando Los discursos Del presidente Evidencia Que el gobierno Está siendo Controlado Por algo Que no es Humano Para el 22 De mayo De ese mismo Año Empresas Maize Desarrollaría Sospechosamente Rápido Un implante Para los oídos De los sordos Y para una mayor Confianza Dean Fue el primero En ponérselos En los oídos Dean Apoyó A las empresas Maize Con más cosas Estableciendo El departamento De tecnología De eeuu Y dándoles Un presupuesto De millones De dólares Para investigación De tecnologías Avanzadas Y raras Fue el departamento De estado Más rápido En ser puesto En operación En la historia Para el 27 De mayo Todas las personas Las personas que perdieron la audición en el desastre anti-DEAM serían elegidos para la cirugía de implantación de la parada auditiva de manera gratuita. Se establecieron quirófanos en todo el país con capacidad de atención de miles de personas. El uso de androides El 6 de junio se aprobó el uso de androides para las cirugías. Una vez que las víctimas de desastre fueron tratadas, el resto de la poración se volvió elegible para la cirugía. El 4 de julio se anunció que ya no había incidencia de perdida de audición en el país. Estados Unidos es la primera nación del mundo en eliminar la sordera. 1969 también marcó el fin del proyecto Guardián de Guisa en el Gran Cañón. Sin embargo, los espadachines seguirían activos un tiempo. El siguiente año, en 1970, Empresas Maize crearía la primera cámara y computadoras personales. En el año de 1971, desaparecería el último de los 20 individuos llamados Los Ausentes de Washington. En 1972, Empresas Maize colaboraría con el Departamento de Defensa para comenzar el primer sistema de control de las verdaderas fuerzas de destrucción masiva, o TFMDS, para abreviar. Una de estas fuerzas es la serpiente cornuda. Y miren su disposición, igual a las sucursales de Empresas Maize. Una vez que las pirámides fueron clasificadas como TFMDS, verdaderas fuerzas de destrucción masiva, por los Estados Unidos, la excavación fue inevitable. Los TFMDS fueron reconocidos por el Consejo de Seguridad UN como una amenaza. Por supuesto, esto fue antes del cambio climático y de que la humanidad se clasificara como TFMDS por las administraciones DIN. La humanidad se clasificara como un... Pero al mismo tiempo, significaba que el tema de las pirámides requería acción inmediata. Ese año de 1972, se filtró una grabación con respecto al Monumento a Washington. En esta se explica el proceso de sacrificios que se hacían en dicho monumento, o mejor dicho, para uno de estos árboles especiales. Ondas de sonido. En 1976 sucedería un evento extraño, ya que un grupo de pescadores encontrarían el cuerpo aún con vida, de George Washington, en el río Delaware, y este fue llevado al hospital. La noticia se hizo pública, gracias al diario de Delaware. El presidente DIN dio la declaración de, estoy sorprendido, y el día siguiente... Durísimas declaraciones. ¿Qué opinan de todo esto, señor DIN? Estoy sorprendido. Después de la noticia, el diario de Delaware es clausurado. ¿Pero era verdaderamente Washington? No, de hecho es un doppelganger, ya que en un video de animación se ve cómo es que Washington quiso cortar un árbol especial, pero este lo teletransportó al bosque donde estuvo Virginia. Él, al tratar de escapar, se estiró y se convirtió en la serpiente cornuda, que habita en las profundidades de la tierra. Llega el 6 de enero de 1977, y el grupo Anti-DIN ataca el Capitolio de Estados Unidos. Durante la batalla, estos derriban a la estatua Libertad, y se toma este video. No podría decir si sabían o no sabían que la estatua es extremadamente peligrosa, pero de todas formas, lo experimentarán muy pronto. Libertad ha despertado. Según las declaraciones del gobierno, las 150 bajas civiles fueron ocasionadas por la caída de la estatua. Pero tú y yo sabemos que eso es mentira. Como sea, después de este evento, la estatua fue trasladada al Gran Cañón. Todo esto transmitido por el nuevo diario de Delaware. Un periodista de nombre Howard Melrose logra filtrar un video secreto en el que se ve que el gobierno aprovecha la locura de la estatua para enviar gente opositora al Estado, al Gran Cañón, y que Libertad los elimine. Ya que tiene sola gigantesca, estatua monstruosa, psicópata. La usana es muy verdugo, sí. Adiós cabecita de pollo. Maya Arnoldson. Ese nombre va a ser importante. En 1980, Empresas Maze es atacada por árboles especiales. Debido a esto, Empresas Maze empieza a rastrear y decomisar todas sus computadoras vendidas. Asegurando que así evitarán poner a las personas en riesgo. En 1981, una chica llamada Maya Arnoldson es obligada a ser un Lincoln Looker por dos semanas. Y al mismo tiempo, el periodista Howard Melrose captura este video. La historia de los Lincoln Lookers dice que el presidente de los Estados Unidos, durante su mandato, tiene derecho a elegir una persona de manera no oficial para que permanezca dentro de la estatua de Abraham Lincoln. encerrada dentro de la estatua de Abraham Lincoln, durante su mandato. Puede ser cualquier persona que él quiera, no se va a aparecer en ningún registro, y esa persona va a aparecer como desaparecida o incluso muerta. En 1985, se ve por primera vez al Asechador de la Libertad. En 1990, la última computadora de Empresas Maze es desactivada en transmisión en vivo. Llega el nuevo milenio y Empresas Maze, en compensación por sus errores, desarrolla el Maze Movie Maker. Ese mismo año, el Monumento a Washington es vandalizado. El mensaje que pintaron dice, la infección está cerca. La música de Washington terminará. El 7 de agosto de 2003, el Monte Rushmore es vandalizado. Aunque nunca se captura a los implicados. Sin embargo, las advertencias son claras y contundentes. Quieren respuestas por todos los sacrificios que el gobierno ha dado a los monumentos. Quieren venganza y harán lo que sea para que el ente que está detrás de todo, ya sean árboles especiales o la serpiente cornuda, o lo que sea, paguen por todo. La sangre de libertad será vengada. Las almas de Lincoln serán liberadas. Más mensajes son encontrados en el Monte Rushmore. Y así se empiezan a grabar todas las anomalías posibles en el Monumento Rushmore. Al principio casi son imperceptibles, pero luego va aumentando más y más. Diablo. Y el día domingo se logra grabar esto. Como pueden ver, todo el monumento está infestado por los árboles especiales. El 17 de agosto de ese mismo año, 2003, el avión Air Force One es robado por el Ángel y hace una travesía por todo el país estadounidense. Muchos testigos civiles dijeron que vieron a la nave lanzar paquetes en varios monumentos nacionales. Los servicios de inteligencia americana rastrearon los lugares donde fueron dejados los paquetes, el primero siendo el Monumento Rushmore, el cual quizás fue vandalizado por esta entidad. Luego iría a San Francisco, donde está la isla de Alcatraz, que sabemos que se está expandiendo sin control. Y por último, iría a la Estatua de la Libertad en Nueva York, donde está el Acechador de la Libertad. Y por último, regresaría a su punto de salida. Luego de aterrizar, las autoridades grabarían el interior del avión, para ver qué es lo que lo pilotó por todo el país. Lo que vieron, lo nombraron como el Ángel del Air Force One, el cual es una entidad hecha de energía pura, conformado por los 17 soldados desintegrados. Al parecer, ya empezó su movimiento final, que venganza en contra de Estados Unidos. Todo esto haría que el gobierno americano tome cartas en el asunto. Primero, analizarían el porqué viajó a esos lugares. Recuerden que en el año 2000, se especulaba que iba a ser que Alcatraz iba a tocar tierra. Además, miren el mapa de Estados Unidos, está dividido en tres grandes zonas. La de Alcatraz, la de Rushmore y la de Washington. Estas tienen sus propias capitales. Alcatraz ya acaba de tomar toda esta sección de los Estados Unidos. Las cuales coinciden con los lugares que visitó el Ángel. Sin embargo, tienen nombres raros, como de dioses antiguos. Esto es bastante inquietante. En conjunto, se llaman Ex Tribus Unum, que traduciendo del latín sería uno de cada tres. La América de Al Gore es un caparazón para el verdadero gobernante bajo nuestros pies. Es hora de que el dios subterráneo se vaya. Él no pertenece aquí. Pero el huevo del mundo no puede eclosinar sin fuerza. Debemos fracturar las zonas nosotros. Debemos abrir la tierra. Una vez que se vaya, habrá paz y habrá un lugar para cada persona. No más zonas, pues las grietas serán las verdaderas fronteras. Mil estados de América son mil estados de paz. Ya no somos la asociación Antidispositivos. Somos los defensores de la División de América. ¿Cómo dividimos la tierra? Con nuestro ángel caído, por supuesto. ¿Quién hubiera pensado que aterrizaría en la tumba del soldado desconocido? Lo encontramos antes que nadie, quemado y roto por la explosión. Después de que lo arreglamos, será una bomba atómica andante. Expulsarán a la serpiente cornuda de la misma manera que expulsó al traidor, el presidente Rockefeller, de la realidad. Defensores por la separación de América. La unificación de 1980 duró poco, ya que las fronteras estatales se restauraron a finales de la década. Sin embargo, debido al alcance de la unificación de 2003, no se espera que las fronteras estatales se restablezcan dentro del siglo. El EAD, Defensores por la División de América, se negó a reconocer a las tres zonas y sus capitales. ¿Qué está pasando? Ya no entendí. Vas a ver. Podemos observar que la situación con el gobierno y los opositores va empeorando. Por una parte, el gobierno quiere que el señor Washington, alias la serpiente cornuda, siga siendo venerado y preservado con sacrificios humanos. Para esto, usarían una especie de control en la población. Y por otra parte, el ADA quiere expulsar al dios usando al ángel. Esto sería una carrera contra el reloj, y ya que la asociación anti-Ding no pudo cumplir sus objetivos, ahora solo queda una cosa que hacer. Eliminar a la serpiente, no importa el precio. La historia continúa en la tercera parte. Y básicamente, Estados Unidos está más dividido que nunca. La oposición contra el gobierno no para de aumentar debido al uso indiscriminado de estos árboles y esta adoración a Washington. Y ahora existe este grupo, el grupo anti-Ding, ahora transformado en el grupo de la separación de América, que está buscando acabar con estos monumentos, liberando a la criatura que los conecta a todo. Tercera parte. No hoy, lo siento, no hoy.